¡Tú fuiste quien nos echó a perder el secuestro! Bueno, pues a través de los comentarios de ustedes nos pidieron conocer más sobre su hijo, precisamente Eleazar García Junior, Chelelo Junior. Muchos de nosotros hubiéramos pensado que iba a seguir los pasos de su padre en cuanto a sus características como actor. Pero recordemos, por ejemplo, a Leopoldo Ortín, que su hijo Paul Ortín, pues también fue comediante. O Pedro Armendariz, que su hijo Pedro Armendariz Junior, pues también fue un actor de carácter. Pero en el caso de Eleazar García Junior, no siguió con la línea trazada por su papá de comedia y del lado de los buenos. Por el contrario, se convirtió en un actor de los malos, malos, malos. Realmente su físico le ayudaba mucho. Era alto, corpulento, una voz grave. Y bueno, pues a los 23 años debuta con los hermanos Almada. Y a partir de ahí, bueno, tuvo una película ahí con Capulina, si mal no recuerdo, en el 84, el sargento Capulina. Pero bueno, con 7 en la mira, de 1984, que rompió récords esa película en el cine de acción mexicano. Pues a partir de ahí, Eleazar García Junior, pues se siguió trabajando en ese ámbito. Era malo, pero malo, malo, malísimo. En las películas siempre les hacía la vida pesada a los héroes y a las heroínas. En fin, el caso es que tuvo mucho éxito en su personaje y realizó más de 200 películas en la época del video home, que para algunas personas, este género en este estilo, pues demerita un poco la actuación. Pero en lo personal, yo opino que no, y que además ha tenido un público enorme, extraordinario. Tristemente fallece a los 54 años de edad de diabetes. Vamos a conocer más de la vida y obra de Eleazar García Junior, Chelelo Junior. ¿Qué fue de Eleazar García Junior, hijo de Chelelo y actor destacado en el cine de acción mexicano? ¿Pues entonces de cuál? ¿De música? ¡Sí, de música! Su nombre completo era Eleazar Lorenzo García Gutiérrez, hijo del popular actor y cómico norteño Eleazar García Chelelo. Nació el 13 de diciembre de 1957 en Reynosa, Tamaulipas. Se podría pensar que llamarse y apodarse igual que su padre era una carta abierta para que incursionara fácilmente en el cine, como junior del comediante norteño, quien fue un actor de gran trayectoria y muy respetado por la comunidad cinematográfica. Pero nombre y mote pasaron a segundo término debido a su personalidad, así como por sus rasgos físicos, que rápidamente lo llevaron a destacar en la época del cine de acción mexicano como villano. De enorme estatura, corpulento, cara de hombre intratable, voz grave y pausada y portador de uno de los bigotes más abultados del cine mexicano, Eleazar García Junior, Chelelo Junior, generalmente se distinguió por ser un fiel y leal mano derecha del malo de las películas. Sin embargo, resultaba ser más malo que sus propios jefes. Debutó en 1980 al lado de los hermanos Mario y Fernando Almada, en la cinta El gatillo de la muerte, película donde también participaron la bella Isaura Espinosa, Ada Carrasco y Alfredo Gualibarrón. Un año después actuó con el enmascarado de plata en Santo contra el asesino de la televisión, bajo la dirección de Rafael Pérez Grobas, junto a Gerardo Reyes y Rubí Re. En 1983 tuvo la oportunidad de aparecer junto al cómico Gaspar Enaine, Carmelita Encinas y Crocs Alvarado en la cinta El sargento Capulina. En 1984 fue parte del elenco protagónico de la película llamada Siete en la mira, de los hermanos Almada. Actuó como un punk ansioso por golpear gente, cinta que rompió el récord de taquilla de una película mexicana de acción. La historia gira en torno a un grupo de despiadados ladrones que llegan a un pequeño pueblo de Texas, donde cometen todo tipo de atropellos con sus motocicletas. En ese mismo año, 1984, también se integró a la producción de Bajo el Volcán, cinta que el estadounidense John Huston vino a rodar a México, donde compartió la pantalla con el actor británico Albert Finney y la actriz Jacqueline Bissette. Eliazar García Jr. podía interpretar a un pistolero que cuidaba la víbora de su patrón como en Ráfaga de Plomo de 1985, o a un custodio dedicado a torturar reos en el penal y asaltar bancos fuera de él, tal cual lo hizo en Motín en la cárcel de 1986, pues fue indiscutible que su personalidad era el punto clave para sus actuaciones. Previo al arribo del video Home como mecanismo de producción para mantener vigente el género de acción en el cine nacional, Chelelo Jr. fue muy requerido para hacer sufrir y llorar a los buenos de las historias, recreando villanos temibles. Sus personajes solían ser relajados, poco impulsivos. Era una persona que, aparentemente, procuraba el diálogo y la calma antes de que explotaran sus ganas de hacer daño. Pero también interpretó villanos desesperantes, en el sentido de que no se sabía qué iba a hacer, cómo iba a reaccionar ante tales o cuáles circunstancias. Si se creía que dispararía, mejor gritaba o viceversa. Por ejemplo, como contraparte de Álvaro Cermeño, en la cinta Mi nombre es gatillo. En esta película, Eleazar da vida a un mercenario que se convierte en narcotraficante y líder de un grupo de guerrilleros devotos de símbolos nazis, por lo que construye un laboratorio clandestino debajo de la selva para procesar cocaína, un laboratorio que es destruido por su antagonista cermeño. Eleazar García participó en películas como Botas Tejanas y Balas Salvajes, de 1999, con Juan Manuel Ascona y Manuel Ojeda. El mayor en el año 2000, junto a Diana Ferretti, Alonso O. Lara y Arturo Martínez Hijo. Los hijos de la China Hilaria, del 2001, al lado de Jorge Aldama, Víctor Bejarano y Lucila Mariscal. El hijo de Juan Colorado, del 2002, con Carlos Cardán y Flavio Peniche. La verdadera historia de La Llorona, del 2007, junto a Brenda Castro y Antonio Lozano, entre muchas producciones más, en formato de video home. Tristemente, en diciembre del 2011, el actor fue ingresado en estado de gravedad al Nosocomio de Tijuana, ciudad fronteriza donde radicaba desde hacía tiempo. Horas antes de cumplir 54 años, el actor Eleazar García, mejor conocido como Chelelo Jr., falleció. Era el 12 de diciembre del 2011, esto tras una falla renal derivada de la diabetes que padecía, dejando un gran legado de cintas de acción que llegan a sumar más de 200, donde dio cátedra de su gran don para actuar. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.